Este programa de saneamiento y formalización que se está llevando a cabo en el Oriente Antioqueño permitirá a cientos de familias un asentamiento seguro en sus predios. Cocorná, en el Oriente Antioqueño, hace parte del programa de saneamiento y formalización de la propiedad rural y urbana, con el cual la superintendencia de notaria de un registro pretende erradicar la situación de ocupación, posesión y tenencia irregular de la propiedad pública y privada y otorgar el reconocimiento de los derechos constitucionales de la propiedad y la vivienda digna a la población en condiciones de vulnerabilidad. Un ejemplo de esta labor nos lo entrega don Hernando Arturo Giraldo. Pues yo trabajé en una compañía llamada Pavicol. De allá me saqué un poquitico de una liquidación y con eso pagué la mitad de la casa y la otra mitad me prestó la plata la cooperativa. Hola madrecita, bien o no. Yo compré el primer piso, el segundo piso quedó una herencia de 16 herederos. Como mi papá y mi mamá se murieron los dos, yo le he estado comprando las herencias a los herederos. He comprado 10 herencias, tengo 11 con la mía, me faltan 5 para comprar. Yo le compré a mi papá, me hizo un documento de compra-venta, el cual ahí lo tengo. Y a los herederos les he comprado, ellos también me han hecho por cada derecho, me han hecho documentos de compra-venta, también los tengo ahí. Escuché decir que iban a hacer las escrituras a todas las fincas o propiedades que no tuvieran escritura. Entonces yo una vez vi una fila muy grande allí en el parque que estaban entrando a la Casa de la Cultura, entonces yo pregunté para qué era eso y me dijeron que era para hacerles escrituras, pero que estaban haciéndolas para la zona rural, que más tarde era para la zona urbana. Entonces ya la semana pasada me di cuenta de que estaban haciendo una reunión para las escrituras de la zona urbana, entonces yo fui allá, me dijeron que llevara una fotocopia de la luz, que llevara una fotocopia de servicios públicos, que llevara una fotocopia del impuesto previal y que llevara una fotocopia del documento que tuviera, o sea, de como escritura o lo que tuviera. Yo toda esa papelería la llevé. ¿Esto para cuándo puede salir? Me dijeron no. Eso hay que esperar, eso hay que empezar unos trámites y si alguna cosa, allá lo llamamos. Ya está, la semana me llamó este muchacho, me notificó que es una reunión para el lunes, si Dios quiere hay que estar. Porque uno con la escritura tiene más seguridad, ¿no? La escritura pública es importante, por lo que si yo voy a hacer una venta y no tengo la escritura, nadie me va a comprar. Siempre la gente exige la escritura pública y si uno va a hacer un préstamo en una entidad bancaria, le exigen una escritura, más no documento, porque en un documento no le prestan a uno. Vivo en mi casa con dos hijas y mi esposa, y la nieta pues casi también se mantiene ahí, y la otra hija que vive en el segundo piso también vive mucho ahí. Eso ahí estoy, ahí trabajo, trabajo con la familia, eso es una empresa familiar. Ahora vendemos nosotros arepas con queso, chorizo, longanizas, butifarras, carne de hamburguesas, tortas de carne, todo es bueno.